Siempre tomo mi camino, no creo en el destino La fuente empieza conmigo Sé que es una nueva escuela, natura de esta era Nacida en Venezuela Siempre pongo el fire, y prendo la calle Tú me pones el fire, ponme, ponme, ponme Hispano, americano Hispano, americano Hispano, americano Hispano, americano Hispano, americano No somos bandera, somos candela Energía que corre el mundo sin fronteras Obligada por el flow Obligada por ese calor Obligada por el flow Siempre tomo mi camino, no creo en el destino La fuente empieza conmigo Sé que es una nueva escuela, natura de esta era Nacida en Venezuela Siempre pongo el fire, y prendo la calle Tú me pones el fire, ponme, ponme, ponme Hispano, americano Buddha El fuego unicia O El fuego Nada El fuego ¡Suscríbete al canal! No somos bandera, somos candela Energía que corre al mundo sin fronteras Obrigada por el flow Obrigada por ese calor Obrigada por el flow